No es necesario decir que han caído las primeras lluvias, y que los árboles visten las primeras flores. No es necesario decirlo aunque el río descienda con huesos y madera de la más dulce estirpe, porque el invierno tiene una gran similitud con la tristeza del hombre. El hombre aprendió a llorar cuando cayeron las primeras lluvias sobre su corazón. El hombre es un pequeño pozo de agua, pero no es necesario decirlo. Basta saber que es poco lo que sufre, porque un día antes o después él puede quedar dormido entre la tierra húmeda. El hombre se pregunta en qué región extraña se quedó su alegría, su alegría de niño, de sol, de sol adolescente, que no empañó el silencio del invierno. ¿En qué sitio de tránsito y espanto se consumió su lámpara? ¿Por qué la soledad hace una estancia larga en el frágil corazón de las muchachas? La tristeza es más larga que todos los caminos. El amanecer es más oscuro que la primera piedra, en donde el hombre enseña las garras o la primavera, y duerme sobre el silencio de la tierra azotado por el temor de las primeras lluvias. Aquella fecha, lenta, de grandes maxilares, se perdió entre cavernas y desiertos. El tiempo pasó para destruir la furia de los ojos. El hombre es el eco de la sombra. Él ha hecho posible el túnel donde se ahoga la conciencia, el odio hacia la forma celeste de los pájaros, la angustia de las madres que hilan en ruecas de ceniza. El hombre es aún lágrima, es un llanto que suelta sus blasfemias.